Juntos para rescatar y acercar a más perritos a un nuevo hogar. Rescate Pet, presentado por Pedigrí. Buenas tardes, venimos del Centro de Atención Animal del Marqués. Hicieron un reporte sobre un perro que estaba en malas condiciones y estaba maltratado. Por favor, si me pudieran dar acceso para poder ver si podemos alcanzar a visualizar al animal. En Rescate Pet acompañaremos el día a día de dos instituciones mexicanas que trabajan por el bienestar animal, NASCA y CAMP, las dos ubicadas en el estado de Querétaro. Veremos denuncias, rescates, consultas veterinarias, tratamientos, adopciones, eventos, cirugías. Todo lo que tiene que ver con la rutina de los que dedican sus vidas a dar lo mejor a estos seres que tanto nos necesitan. La cantidad de moscas que hay. A ver, toqueme, por favor, si se reacciona el perro, no se ve. Antes de entrar, ya es posible ver que las condiciones del local, pues no son nada buenas. Yo creo que vamos a pedirle que entre en la unidad para poder cerciorarnos porque llega un olor extraño, como a cadáver. Señora, buenas tardes. Oiga, disculpe, abusando de su amabilidad, ¿cree que puede darme acceso a la unidad? La verdad es que necesitamos cerciorar porque ahorita me acerqué a la casa y llega un olor. Así es. Los rescatistas consiguieron acceder al condominio donde se encuentra el perrito de la denuncia. Ojalá que no sea demasiado tarde. Pero así son sus condiciones. Si las condiciones del perrito ya no parecen buenas, una vecina confirmó a los rescatistas lo que todos ya creían. Pues ladra con frecuencia, en las noches se le escucha. Ya varios vecinos en un grupo que tenemos interno pues han comentado que el perrito pues ladra seguramente de angustia o desesperación. No sabemos. A mi entender, las circunstancias son muy malas, de muy poca calidad de vida pues. El perro no lo cuidan. O sea, vienen una vez en la mañana si acaso o en las noches alrededor de las 11, 12 de la noche a darles de comer. ¿Dejar a un perrito sin agua, sin comida y preso en un lugar sin condiciones de higiene? ¿Qué tipo de ser humano es el que hace algo así? Los de CAMP tendrán que volver mañana por ese perrito. Pues vamos a hacer que sea lo más rápido. Mañana la orden de ingreso. Vamos a girar las solicitudes a la policía municipal, al juzgado cívico para ver qué procedimiento vamos a hacer aquí. Vámonos. Los rescatistas de CAMP están de vuelta al condominio donde está Centauro, un perrito que está abandonado y que vive en pésimas condiciones de higiene. Bueno, como se dieron cuenta ayer recibimos un reporte de un probable o supuesto abandono dentro de un domicilio aquí en el fraccionamiento. Entonces para todo ello llevamos nosotros un protocolo a percibir al propietario, en este caso con un citatorio. Entonces lo dejamos aquí en el domicilio para nosotros poder hacer el procedimiento administrativo correcto. Afortunadamente el propietario hoy se presentó a nuestras instalaciones, acudió con nosotros y ya nos va a dar la cita para revisar en qué condiciones está el perro. Finalmente han encontrado al tutor. A ver qué dice. Yo les decía que lo que pasaba, que estaba así, que se veía abandonado, como ellos dicen, porque están conscrito. Pásame. El perro aquí, por fin, lo dejo aquí porque después no los deja, no los deja trabajar. Ese ya no estirve, de hecho me van a traer nuevo. Esto, este lo acabo de dar ahorita, por eso está destapado. Esta es la sangre que se ve, la sangre que come el perro. El veterinario viene de México cada fin de mes. En la noche se le da, miren, al azar, se le da. No supone que es este. El perro está allá arriba. No muerde, ¿verdad? No. Esta es para limpiarle sus ojos. Se le limpian sus ojos dos veces al día. Acá, adelante. Hasta ahí donde van a salir, todo esto se va a pechar. Porque esta, ahí está, aquí va a ser la puerta. Entonces, lo de las anjas se lo está tratando. Sí. Cuando el veterinario en México, el perro es un perro joven. El perro no hace nada. Sí, no, yo sé que no. Ya hubiera mordido, hubiera ladrado. ¿Ya? Ahí está. Ahorita que se baje si gustas y lo sacamos. Lo sacamos aquel pasto. Sí, no hay ningún problema. Hoy, una vez más, intentan sacar al perrito del pésimo lugar donde vive. Este... ¿Cuánto le damos? Unos 10, 15 días a que cambie todo o menos. El mismo procedimiento, o sea, que se lleve el animal a un lugar donde pueda tener un poquito mejor de calidad. ¿Es tumor o es este callo, lo de la pata? Eso no es un callo. De hecho, el médico nos dijo que eso se iba a operar cuando se operaran las bolitas de los ojos. ¿Pero el animal no está sobrepreso? ¿Por qué te pidió que no lo guardara? Pues él me dijo que por la anestesia, doctor. ¿El animal está sobrepreso? De hecho, no lo operé aquí. No lo operé aquí en Querétaro. Mira, ¿ves? ¿Dónde hace el baño? Él, si yo no lo saco, él no hace. Ya cuando le gana, pues tiene que hacer adentro. Y aquí no lo operé porque aquí me cobraban hasta 10 mil pesos por operarle los ojos. Lo más recomendable es que normalmente salgan horarios que sean pertinentes para ello. Pidan las cámaras, las cámaras y las cámaras dirán que yo salgo a las 9 y media de la noche, a las 11 de la noche ando caminando con el carro. A mí en lo particular me interesa de esa bola, porque realmente esa bola ya es un proceso que lleva pues algo de tiempo. No es algo que le salga de la noche a la mañana. Y pues sí me interesaría, si tú dices que tiene atención veterinaria, pues sí me gustaría ver el diagnóstico que te realizó tu veterinario con respecto a esa pequeña masa que se encuentra en su manita izquierda. Si un perro sale diario, por ejemplo, cualquier perro que ya está acostumbrado al manejo, no te jala, no tiene la necesidad de traerlo como... Lo caminamos si gusta de aquí hasta allá y lo llevamos y verá cómo va. Vamos. Pensábamos que era cáncer en la rodilla. Dijo, no es esto, nada más es un callo, hay que poner... Tengo la pomada y más y le voy a decir por qué, porque el perro está en cemento y a los perros les sale por eso. Este es callo, mire. Este, por ejemplo, cualquier perro que ya está acostumbrado al manejo, no te jala, no tiene la necesidad de traerlo como... Lo caminamos si gusta de aquí hasta allá y lo llevamos y verá cómo va. Vamos. Por favor. Los perros de esta raza le salen por el peso donde están recargados. Y más y le voy a decir por qué, porque el perro está en cemento y a los perros les sale por eso. Esto es callo, mire. A ver, le vuelvo a repetir, doctor. Esto no es callo, esto es acumulación de algún tipo de líquido. Ok. Yo se lo puedo comprobar con más animales, con más ejemplares que tienen mayor tamaño los callos que este animal. Yo sé que usted conoce porque usted está estudiando eso, pero yo antes de tener un animal, yo tuve que investigar qué necesidades tenía este animal. Bueno, pero le vuelvo a repetir, esa situación que tiene su miembro no es un callo, es otra situación que le haya... Tengo que responder con tres médicos profesionales de México. Sí. Mire, doctor, si usted quiere darle seguimiento... ¿Usted quiere darle... darle seguimiento al animal? Realmente mi responsabilidad aquí es abogar porque el animal está en las condiciones óptimas que el animal requiere. Ya vinieron de México también a verlos. La responsabilidad de obtener un animal es completamente de usted. Adopta un perrito. Si no puedes adoptar, ofrece hogar temporal. Si no puedes dar hogar temporal, sé voluntario. Si no puedes ser voluntario, haz una donación. Si no puedes hacer una donación, difunde. Ahorita vamos a llenar el acto y vamos a dejar las recomendaciones. Al igual llegando vamos a ver con el especialista por el tipo de especie. Y pues afortunadamente aquí el propietario está muy accesible para acatar las recomendaciones. Vamos a seguir dando visita, monitoreando el tema del tratamiento que él lleva y las condiciones en las que se encuentra el perro. Las recomendaciones que me dio el doctor nada más fueron de limpieza, de estar con el veterinario más constante y fue todo. Entonces es lo que yo he venido haciendo desde cachorro con este animal porque como yo se lo expliqué al doctor, el perro no es un perro que digamos cuesta cualquier cosa mantenerlo. Una vez más, los de Camp se van al condominio donde está Centauro a ver si el perrito está en mejores condiciones de las que le han encontrado en la primera visita. El tutor de Centauro no hizo caso del citatorio, pero los rescatistas aún no pueden meterse sin la permisión jurídica necesaria. Una vez más, tendrán que volver sin el pobre perrito. Los de Camp saben que la situación de Centauro es urgente y no van a desistir hasta ayudarlo. Hoy, una vez más, intentan sacar al perrito del pésimo lugar donde vive. Fuimos jueves, viernes y está en las mismas condiciones. ¿Y su caso me hizo de las indicaciones? Todas, todas. El perro está igual en el patio de atrás, abandonado, el decir de los vecinos sigue igual. ¿Sigue la construcción también del lugar? Sí, sí, sí. Yo creo que no pude verlo, ahorita lo voy a ver, lo voy a valorar, pero lo más probable, ahorita va a llegar Oscar para que nos diga cómo está el show, pero ya estamos preparando todo lo más probable es que lo traiga para aseguramiento. Y también, por favor, pidan apoyo de Guardia Municipal para que los acompañen, más que nada, para que no haya ningún... Adelante, adelante. ¿Qué onda, alguien? Ya traigo todo lo de Centauro, no sé si ya nos vayamos de una vez. ¿Ya pediste seguridad pública, Oscar? Ya, ya nos van a esperar ahí en el lugar. Ok, entonces entramos, seguridad pública se queda en periferia, este, Pablito, nos esperas para dictamen médico. Sí, claro. En caso de que la persona quiera hacer caso miso, no quiera, entonces lo vamos a tener que presentar a juzgados. Nosotros nos vamos, Pablito, ahorita te... Sale, pues, doc. Cuídense mucho y vayan con cuidado. Ya sale, doc. Sale, cuídense. Gracias. Listo, doc. Llegó el momento. Los rescatistas saben que hay que actuar pronto o el animal puede que no sobreviva a los malos tratos. Nadie querría que la situación llegara a ese punto, pero eso pasa cuando uno no tiene responsabilidad por la mascota que adopta. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí es hacer presencia. Traemos ya una orden de inspección. Es la tercera, porque el cuate este no ha hecho caso. Entonces, ahorita es muy probable que aseguremos al perro y en caso de que él se ponga con resistencia, hay que presentarlo al juzgado cívico. ¿Sí, está bien? ¿Sale? Sí. ¿Este es el perro? Sí, ese es el perrote. Sí, así es, joven. Mire, es que aquí tenemos ya una misión. Has fallado, entonces ahorita... Hola, viejito. Pregúntale. De hecho, ahorita venimos ya a asegurar al perro. No, es que no, oye. El tutor de Centauro no quiere cooperar. La situación se pone cada vez más tensa. Mira, ahorita la cuestión es que como hiciste caso, me hizo dos citatorios. A ver, ¿me permites decirte? Por favor, ¿sí? Ahorita nosotros ya ahorita no podemos arreglar nada aquí. Lo tenemos que trasladar para la valoración al CAM. No, no. Y de hecho, si tú pones resistencia en este momento, por eso viene el oficial. Entonces, ayúdanos a subirlo al vehículo. Sí, nada más. Porque estás haciendo. Entonces, nada más venimos. A ver, dime. Sí, ahorita lo tenemos que arreglar allá, desgraciadamente. ¿Sí? No, se tiene... No, se tiene que subir a la camioneta. No, la camioneta no. Entonces, lo vamos a subir nosotros y el oficial te va a tener que trasladar. Que se le ha dicho, porque mira, yo lo veo sangrando en este momento. Tiene postra, pues, tiene postra. Entonces, si lo está sacando a... No, pues, no. ¿Tu veterinario te dijo que te había que estar en la postra? De hecho, el veterinario de él me lo dijo. ¿Lo subes tú o lo subimos nosotros? Pásale, por favor. Aún teniendo a este perrito en tan malas condiciones, el tutor no quiere dejar que los de CAM se lo lleven. Finalmente, después de mucha pelea, el tutor llevó a Centauro al coche de CAM. Si nos haces favor de subirlo, para que se estrese lo menos posible. ¿Quieres que lo subamos nosotros? A ver, por favor. Dale, es cariño. Vente, viejo. Una, dos, tres. Hoy, como ustedes pueden ver, tuvimos que acompañarnos de la Fuerza Pública, de Seguridad Pública, para poder llevar a cabo el aseguramiento del animalito. Y lo que procede ahorita es ir a hacer un chequeo médico con el doctor Pablo. Y además, también esto se va a pasar a juzgados cívicos para que el juez determine las sanciones a las que se hace acreedor a la persona, puesto que hay una omisión, una reiteración en la falta de cuidados, además de haber hecho caso omiso a los citadores. Nosotros ya presentamos las pruebas pertinentes. Ella decidió, tomó la decisión de hacer una visita. Comienza una aventura de pelos. Rescate Pet, presentado por Pedigrí. Continuamos. Es la tercera, porque el cuate este no ha hecho caso. Entonces, ahorita es muy probable que aseguremos al perro, lo tenemos que trasladar para la valoración al CAMP. No, no. Y de hecho, si tú pones resistencia en este momento, por eso viene el oficial. Muy bien. Centauro ya está llegando a CAMP para la atención veterinaria. Acá nosotros lo metemos. Ahorita tú nos vas a esperar aquí y ahorita te vamos a indicar qué es lo que va a ir procediendo. Una de las grandes preocupaciones de los rescatistas es el absceso que tienen una patita. ¿Nos subimos? Eh, sí. Yo creo que sí lo vamos a tener. Otra vez, Oscarín. Espero que no sea nada de qué preocuparse. Me dice que le recomendaste cirugía de ojos y que ya se realizó. A ver qué dice el veterinario después de una semana sin verlo. ¿Estará en mejor estado físico o su condición empeoró? Sí, no, lo que me estaba preocupando es que si todavía trae un poco de irritación en algunos de los cojinetes. Yo creo que no tenía era esta cuestión de la retina. Está bien irritado, ¿verdad? Es por favor, pueden apagar tanto el problema. No, fregar. Mucho. No puede ser una nueva lesión ahora en la retina. Muy posiblemente esas retinas hayan sido quemadas por el contacto directo con el cemento y con material para construcción. Así que, pues prácticamente sería todo. Déjenme, el servicio es por la altura para ver cómo viene. Deja, si quieres, voy a recorrer con él de las condiciones y ver qué documentos trae. Y si no, para que se los vaya trayendo. Ah, pues sí, solo. Vamos a ver. Tenían la jaula, ¿verdad? Estaba haciendo mucha suerte. No, no, y nos tardamos prácticamente. No, pero venía del paseo. Bueno, venía del paseo. Sí, lo estaba paseando. No, no, no. ¿Qué onda, lo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al parecer no han cambiado las condiciones de la vivienda. La diagnosticaron como un fibrinoma. Según yo, la habían debidado, pero que se me parece el... Hay que que nos dé el contacto del médico que lo está atendiendo y le marcamos. Sí, sí, sí. Si no, ahorita vamos a verlo. Sí. El punto es que está en Toluca. Ah, ok. Es que no coincide con lo que dice la vez pasada. Nos mencionó y nos dio un carnet de un médico que está aquí en Querétaro. Como se presentó el caso, la verdad, ahora sí necesitamos hablar con Dulce. Yo creo que sí, hay que platicarle a la LIC, Dulce. Si quieres, contáctala para ver qué nos indica, pero pues estaría muy bien que hoy se hiciera todo esto para que ya realmente mejore sus condiciones. Los que aman a los animales no esperan. Como la maestra estaba muy cerca de Camp, en pocos minutos llegó a ver lo que estaba pasando en el caso de Centauro. Adelante. Hola. Hola, maestra. Buen día. ¿Cómo estás, maestra? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Hola. Bien. ¿Él es Centauro, maestra? Hola, Centauro. Hace un tiempo le fuimos a hacer una inspección y vive todavía, al parecer, en una casa en construcción. Esto le está provocando ciertos problemas al animal, tanto en cojinetes como ahorita vimos en ojos y en piel. Ok, bueno, pues si está aquí ya lo aprovechamos para hacer la audiencia de calificación, sobre cuanto por la cuestión de la insalubridad que tiene la morada del animal. Ya lo pasamos a resguardo. Sí, te la encargo. Cuídate, Centauro, y pórtate bien. Se hace en tu casa. A los que no cuidan bien de sus animales, solo queda una alternativa, enfrentar el juzgado civil. Sabemos que aún son pocos los crímenes de manostratos y abandonos juzgados y condenados, pero esperamos que el caso de Centauro sea un ejemplo. Se pongan de pie, por favor. Gracias. ¿Cómo defensor? Enrique Briseño Ferrusca. ¿Por parte del Centro de Atención Animal Municipal? Soledad Mendoza Rezález, en apoyo al Centro de Atención Animal Municipal. Israel Hernández, director del Centro de Atención Animal. Al momento de revisarlo, encontramos algunas lesiones que concuerdan con las antes ya inspeccionadas en la primera visita. A la segunda revisión ya no se encontró tanta lesión, sin embargo, no deja de haber presencia de ellas, indicándome que estas condiciones en las que se encontraba el animal aún siguen. La mascota del doctor ha tenido esos cuidados, los cuales se le recomendaron. Pudiéramos, licenciada, si usted lo tiene bien, empezar a desechar la queja por omisión de cuidados, debido a que se están teniendo los cuidados correspondientes con la mascota. En lo que alega la defensa del presunto infractor, no considero yo, a reserva de lo que usted diga, su señoría, que se deseche la queja, porque nosotros sí consideramos que hay falta de bienestar en las instalaciones donde se encuentra. ¿Usted estaría dispuesto a darnos la presión en este momento para poder llevar a cabo esta inspección? Decretar un receso en la audiencia para poder llevar a cabo una inspección física del lugar, que quede asentado por escrito, las recomendaciones que dan los especialistas de la materia y darle un lapso de tiempo para que lleve a cabo las mejoras que se tienen que realizar. El tutor da muchas explicaciones sobre todo lo que pasó con el perrito. Este es Sardina. Pero parece que los de CAMP no están muy convencidos. Nosotros ya presentamos las pruebas pertinentes, ella decidió, tomó la decisión de hacer una visita presencial y pues ahorita nos vamos a regresar al juzgado para que se reanude la audiencia y ella determine qué sanción pudiéramos solicitar. Llegó el momento. Ahora la maestra decidirá si Centauro volverá a vivir con su antiguo tutor o si empezará una nueva vida al cuidado de CAMP. La causa del receso que se tomó en audiencia fue porque nos apersonamos en el domicilio de José Luis, para verificar las condiciones en las que se encuentra la vivienda del ejemplar canino denominado Centauro. En este momento, siendo las 21.35 horas, se declara el cierre de debate. Se le va a dar una semana para que se puedan llevar a cabo esas condiciones. Una multa por la cantidad de 2.800 pesos. De ser reiterada la situación, pediremos apoyo a la fuerza pública para que sea presentado nuevamente y se lleve a cabo una nueva audiencia de calificación. La sentencia pues fue nada más cuidarlo un poco más y darle una óptima calidad de vida y un lugar donde él esté en pleno, plenamente tratado y adaptado para que no presente ningún problema más adelante. Una multa y la obligatoriedad de mejorar las condiciones del hogar del perrito. Felicidades maestra, me parece muy bien la decisión.